El gran sacrificio Que Cristo pagó Llevado a la cruz Por mi rebelión Su sangre preciosa Por mi derramó Por salvar mi alma La muerte escogió Cristo está llamando Tú puedes venir Él ya pagó el precio Por ti y por mí Porque Cristo vive También viviremos Cordero sin mancha Que Dios preparó Amén Si aceptas a Cristo También vivirá Porque Cristo vive También vivirá Cristo está llamando Tú puedes venir Él ya pagó el precio Por ti y por mí Por ti y por mí Si aceptas a Cristo También vivirá Porque Cristo vive También vivirá Porque Cristo vive Porque Cristo vive También vivirá También vivirás Gracias 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 Gracias.